mi niña de 12 años está como nos encontramos de nuevo en unos reviews de domenica bienvenidos a mi primer video de YouTube mi niña de 12 años está como de la emoción porque yo vengo postergando esto hace mil años bueno para los que no me conocen que yo creo que va a ser la mayoría porque bueno es mi primer video me llamo Domenica Bernetti me pueden decir Dome y en Instagram me encuentran como Domeces y ya sin más preámbulos vamos a empezar como vieron en el título del video vamos a hablar hoy día de un tema que igual es un poco específico pero artes personas en Instagram me preguntaron y yo prefería hacer un video en el que pueda contarles todo sobre estos productos que están destinados al maquillaje artístico sin embargo han estado muy de moda últimamente para usarlos también en maquillajes sociales o en maquillajes poquito más artísticos pero que aún así podemos ocupar en el día a día las marcas de los maquillajes de esta reseña son la marca Arte Pierrot que es una marca de maquillaje chilena para los maquillajes en crema y la marca maquillajes Etienne Cell que también es una marca de maquillajes chilenas para los Aqua Color así que ahora sí vamos allá y quiero empezar con esta caja que son los maquillajes en crema de la marca Arte Pierrot ahí está en el que incluyen cinco torres de maquillaje cada una de ellas tiene 12 gramos y no solamente viene esta caja sino que también incluye dos de estos glitters un desmaquillante y un regalito que me regalaron por ahí es una caja genérica pero es muy funcional y cada uno de ellos viene dentro de estas torres de maquillaje que son atornilladas o sea que están juntas no son individuales y este set en total costaba 40 mil pesos los maquillajes en crema no se secan ya que tienen una base oleosa por lo que si se trabaja con una capa muy pastosa no se va a secar nunca y es muy fácil de que se corran entonces si te haces ya un maquillaje en la cara y es todo muy pastoso no se te va a secar nunca y cualquier cosa que toques se te va a salir gracias a esta cualidad de que no se secan tienen la posibilidad de ser un material de trabajo lento o sea que te da la posibilidad de trabajar capa sobre capa y por un tiempo infinito porque nunca se te va a secar entonces te permite crear profundidades y volúmenes de una forma mucho más fácil y más certera por otro lado tenemos estos cakes de la marca maquillaje etincel que vendrían siendo los aquacolors que yo ya vengo usando aproximadamente desde marzo o sea estos no son nuevos ya los probé lo que les podría decir de esto es que lo que más me sorprendió cuando me llegaron era su tamaño reducido este es un set mini igual que venden que es como un set inicial sin embargo cuando yo vi las fotografías pensaba que era algo más como de este tamaño y no son chiquititos miren ya me manché toda mi mano sin embargo la peculiaridad que tienen estos colores es que estas pastillas son casi como si estuviéramos pintando con acuarela o sea tú mojas tu pincel o mojas la pastilla y se activan con agua y ahí empiezan a trabajar o sea no es como que tú vayas a usar esto así y listo tienes que activarlo sí o sí con agua entonces eso hace que esto sea muy duradero que puedas tener trabajar con distintas densidades del material o sea mezclarlo más con agua hacer mezclas más pastosas y así también poder tener distintos resultados los maquillajes al agua secan y tienen mayor resistencia al roce por lo que están diseñados específicamente como para hacer body paint face paint al secarse al evaporarse el agua el pigmento se queda y no se corre no se corre con nada excepto agua entonces igual como el defecto que vendrían teniendo es que si tú eres una persona con la piel muy grasa y sueltas mucho sebo o sudas mucho el maquillaje posiblemente te dure un poco menos de alguien con la piel tan mal o la piel seca sin embargo tienen mucha mayor durabilidad al secarse muy rápido cuando tú trabajas con estos con este tipo de maquillaje tienes que ser súper rápido también en trabajar si tú quieres difuminar entre colores tienes que hacerlo de una forma apresurada para que se te pueda mezclar porque una vez seco el producto es súper difícil de difuminarlo porque se queda ahí y como te decía que al ser un material seco se hace un poco complicado trabajar por capas entonces es un poco difícil agarrarle la mano al principio son pinturas difíciles de trabajar sin embargo cuando ya te das cuenta de cuál es la cantidad de agua que tienes que usar de la rapidez que tienes que usar también con el producto son maravillosos en cuanto a lo que les hablaba sobre el packaging de estos que a mí no me acomoda tanto igual les quiero contar me salió algo igual les quiero contar igual les quiero contar que yo tengo este este de aquí que es de la misma marca el maquillaje de pincel y también trabajan con formatos individuales por si quieren probar la marca o probar el tipo de maquillaje no se atreven a comprarse las paletitas completas también venden maquillajes individuales por si solo quieren un color o si quieren varios colores pero en formatos más grandes porque estos traen más maquillaje obviamente y ahora sí vamos a la parte más divertida de todas y vamos a maquillarnos nosotros y ahora sí vamos a partir lo primero que voy a hacer es sacarme un poquito unos restos de maquillaje que veo que están corriendo por aquí y yo tengo la piel preparada no le he puesto nada solamente está con mi rutina de humectación y todo eso pero hoy día no nos vamos a enfocar en la piel nos vamos a enfocar en los ojos así que vamos a empezar usando un primer en este caso yo uso el de Wibany K el normal parto aplicándolo en todo mi párpado y la zona de mi párpado móvil en todas partes luego me gusta difuminarlo con el dedo no se necesita mucho primer para empezar a trabajar la idea es tener una base también puedes usar algún corrector para poder unificar el tono de tu piel en este caso mi primer es transparente no me aporta color hoy día quiero tengo ganas de hacer un maquillaje muy colorido así que vamos a usar la paleta drawbreaker de jessy star y vamos a estar usando el color amarillo amarelo en todo nuestro párpado así que vamos a coger una brochita como esta aplicadora a toquecitos porque el amarillo es un color difícil de que quede entonces queremos que el pigmento se quede bien 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 marcado en la parte de las pestañas y en el párpado y poco a poco vamos a empezar a difuminar hacia arriba y vamos a pintar abajo también y ahí ahora vamos a dar iluminación para antes de hacer el delineado lo que yo voy a hacer es agarrar el color jawbreaker de acá con mi brochita y luego la voy a mojar con nuestro spray con nuestro serien spray o con agua de rosas o alguna bruma que ustedes tengan que les guste yo en este caso lo hice con agua de rosas para intensificar el brillo y lo vamos a aplicar en el lagrimal miren que lindo y lo vamos a aplicar también en el huesito de la ceja que lindo ahora una vez tenemos la sombra acabada a mi me gusta recién encresparme las pestañas porque mis pestañas son muy caídas entonces si me lo hago antes se me caen ya para cuando tengo que hacerlo así que lo vamos a hacer lo pueden hacer con su encrespador favorito esto que tengo yo no es nada mi favorito pero bueno es el que tengo bien entonces ahora sí ahora sí vamos a la parte difícil que es el delineado voy a partir con la línea de aquacolor y voy a estar usando este color azul vamos a usar un color super contrastante para el amarillo así que vamos a usar azul sacamos producto con el pincel mojado y ahora sin miedo vamos a partir con la parte de arriba del delineado gráfico lo mejor es que lo hagan de una sola pasada para tener un trazo firme no como lo hice yo aquí que me demore demasiado y vamos a alargar nuestro delineado con una colita más o menos larga y le vamos a dar grosor para que después podamos unirla a la parte de arriba del delineado gráfico tómense todo el tiempo que quieran aquí la idea es que lo hagan con confianza en la parte de abajo vamos a completar el lagrimal con confianza nuevamente y con trazos pequeños ahora sí vamos a aplicar máscara de pestañas en nuestras pestañas de arriba y de abajo agregarle un toque al maquillaje vamos a agregar unos cristales ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes quieran pero yo voy a poner tres uno en cada extremo del delineado y bueno ahora vamos a partir con el otro ojo en el que vamos a estar usando los productos en crema de arte pierrot y como pueden ver al ser el maquillaje en crema mucho más pastoso se hace un poco más complicado que con los aquacolor trabajar de una forma un poco más fluida sin embargo la pigmentación es súper buena el color que estoy usando es una mezcla entre un poquito de azul verde flúor y blanco de los maquillajes en crema para asimilar un poco el color de los aquacolor sin embargo quedó mucho más profundo ya como pueden ver aquí en esta parte que les dije de mi párpado que se hace un poco hacia abajo topa un poquito aquí y ya hay una pequeña manchita del maquillaje corrido ya me apliqué los cristales en el otro ojo y como pueden ver hay una leve diferencia de color uno es mucho más verdoso que el otro y sin embargo a pesar de que hubieron diferencias al aplicarlos el color en crema era mucho más pastoso los dos llegan al mismo resultado ven como aquí si se está corriendo en cambio acá no aquí también ya se manchó un poquito acá adentro entonces sí o sí yo creo que es mejor opción la de este ojo la conclusión que podemos llegar es que sí o sí es mejor el aquacolor para este tipo de maquillajes porque a mí personalmente con los swatches que hicimos me encantó me encantó la fórmula que tienen estos maquillajes en crema son súper cremosos algunos son un poquito más pastosos que otros o sea como un poco más secos sin embargo pigmentan pero increíble entonces creo que pueden funcionar muy bien para hacer bases con más volumen a pesar de que se corren más que los aquacolor a mí aún me cuesta mucho hacer bases homogéneas con estos porque como hay que trabajar rápido y con una sola capa a veces es un poco más complicado entonces con esta tenemos más tiempo de trabajo y podemos ir trabajando por capas mucho más finas yo creo que esta podría funcionar para hacer unas bases de maquillajes artísticos increíbles y con los detalles con este encima también funciona aplicar este primero y encima este no hay a pesar de que son de bases distintas no se repelen así que eso este sería el fin de mi primer review y video de youtube así que los invito a suscribirse a comentar e invitar a sus amigos a que se suscriben y a compartir no pensé que iba a decir esta frase pero sí suscríbanse compartan comenten no olviden dejarle dedito arriba y eso ojalá no me dé una crisis youtuberística y no suba nunca más un video pero esperemos que no sea así y ojalá les haya gustado estoy muy feliz de que ya ahora sí ya se termine este video gracias 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 a